Dios te bendiga, si a ti que me estas mirando, quiero decirte que en este dia se abre una puerta para ti, se abre una nueva puerta para ti, no te des el lujo o no le des el gusto al diablo de verte llorando, no le complazcas el deseo en verte sufriendo, en verte gimiendo por la circunstancia que estas pasando, por la dificultad que estas atravesando, no le des el gusto al diablo de llorar por tu enfermedad no le des el gusto a los demonios de llorar por los ataques, no le des el gusto a los demonios que te vean llorando y sufriendo por lo que te esta aquejando ahora, tengo que decirte, elévate, levántate, si estuviste alla abajo, yo te invito a que escales los perdaños que te tocan escalar, que subas, que avances, que no te detengas, que no llores mas, que te levantes y declares la palabra de fe que Dios puso en tu boca tu no eres un derrotado, tu no eres un miserable, tu eres un victorioso, tu estas en victoria quiero decirte que hoy es tu dia de levantarte y entender que este proceso que estas pasando esta abriendo una nueva temporada de gloria para tu vida hoy es un dia de activacion para ti, donde se activa lo que estaba pasivo, donde se despierta lo que estaba dormido y donde cobra vida lo que estaba muerto hoy es el dia de la respuesta de Dios para tu milagro, para tus peticiones, para tu ministerio quiero que por favor tu compartas esta palabra que se que va a bendecir a miles y te digo hoy en el nombre de Jesús, levántate, te hablo a tu hermano y amigo Manuel Heredia desde el Perú, Dios te bendiga gracias 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 gracias